Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, yo soy Ani y este es mi segundo video y mi segundo tutorial. El día de hoy les estaré enseñando cómo instalar la app de Melon en su ordenador y en su teléfono móvil. Tengo que recalcar que antes de descargar la app de Melon en el ordenador, tienen que tener una cuenta ya hecha. Ya tengo un video tutorial de cómo hacerla, así que no se preocupen, es bastante fácil. Ok, vamos rápidamente a hacer el tutorial del día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a las configuraciones de nuestro móvil y bajar hasta donde dice Seguridad. En Seguridad debemos buscar donde dice Cuantas Desconocidas. Mi teléfono es un Motorola de tercera generación. Ustedes la van a tener así, no sé si les diga igual, pero cuantas desconocidas o algo de su estilo. Lo tienen que tener encendido porque vamos a descargar una app que obviamente no está en Google Play. Por el hecho de que es una app coreana y bueno, distintas cosas. Van a irse al link de dejar la descripción para abrir esta página. Y debemos verlo aquí donde dice Download APK. Vamos a darle un clic. Y esto automáticamente debería empezar a descargar. Esto no. Y no saldrá hasta en el salario, simplemente denle OK. No se preocupen, no tiene virus ni nada. Si es que tu teléfono siempre lo va a tomar como que es peligroso. El hecho de que no... No la reconoce. Bien, vamos a abrir la aplicación. Una vez se descarga vamos a darle un clic. Y la vamos a buscar en nuestra... Ahí está. Y la seleccionamos y la abrimos. Como ven, es un elemento. Le damos donde dice Instalar. Bueno, voy a pasar el video en lo que es Instalar. Y listo, ya se termina de instalar la aplicación. Ya no hay ningún problema en Instalar. Pero antes que nada tenemos que seguir haciendo esto. Vamos a darle a abrir. Para abrir la aplicación. Esperamos a que cargue. Y la vamos a buscar. Bueno, una vez instalada la aplicación simplemente vamos a entrar en ella. Puede que le salga un pequeño error que le va a pedir que... Que adictiven las promesas vitales. Y bueno, vamos a ver inmediatamente eso. Es la superposition de pantalla. En realidad vamos a ir a... Aplicaciones. Vamos a buscar la... La de Melon. Ahí, estoy arriba. Está. Y en... Permisos. Deben tener todo esto prendido para que la aplicación le funcione sin problemas. Pero bueno. Una vez arreglado esto vamos a ir a Melon. Y van a centrar y nos va a salir a esta pantalla. Tienen que tener cuidado aquí. No vayan a darle inmediatamente. Tienen que solamente la primera casilla debe estar tildada. Todo esto tiene que estar tildada. Es decir, esta de acá arriba tiene que estar tildada. Y le vamos a dar click en... La derecha. En el botoncito derecho. Este de aquí. Y vale. Ya estamos en Melon. Para iniciar sesión es super fácil. Entramos aquí. Le damos acá. Y ponemos nuestro nombre de usuario. Que anteriormente ya deben recordar. Y bueno. Y su contraseña. Voy a iniciar sesión y les vengo a mostrar. Y como ven. Ya estamos dentro de Melon. Esto es tan fácil. Y bueno. Vamos acá. Y como ven. Ya iniciar sesión. Y estamos dentro de Melon. Y ahora me iré a mi escritorio. Y les enseñaré a descargar la versión del PC. Bueno. No tuve un pequeño problema con el audio. Pero eso no importa. Lo estoy grabando ahora. Bien. Estoy yendo al escritorio. Así que vamos rápidamente. Voy a hacer esto. Deben irse a su navegador. Y poner Melon.com. Dejaré el link en la descripción. Deben darle al botoncito verde. Que aparece en pantalla. Bueno. El botoncito verde. Este. Y le saldrá una ventanita. Para descargarla. A mi me sale así. Y le voy a descargar en el escritorio. Para encontrarla más rápido. Ok. Una vez descargado. Bueno. Una vez en el escritorio. Les aparecerá ese icono. Que dice Melon 4 Setup. Y lo deben ejecutar. Pueden darle dos clics. O darle clic derecho. Y abrir. Y se le abrirá un instalador. Bien. En este instalador. Se darán cuenta que hay unas letras bastante raras. Bueno. Eso es entendible. Es porque. Su ordenador no tiene el idioma coreano. Coreano. Si es que lo tiene. Les va a salir el coreano. Si no. Obviamente. Les saldrán estas letras. Bien. Le damos al botoncito azul de acá. En el que muestra el cursor. Y le damos un clic. Y le damos otra vez al botoncito azul. Otra vez. Y otra vez. Bien. Volveré cuando esto se haya instalado. Bien. Una vez terminado de instalar. Les alborecerá esta pantalla. No destilden ninguna de las opciones. Deje las tildades. Y le dan de nuevo al boton azul. Ok. Una vez terminada la instalación. Eso se cerrará. Y les abrirá Melon. Puede que les salga la ventanita de Firewall. Así que le tienen que dar a permitir acceso. Como a mí me pasó en pantalla. Bueno. Cuando ya se abra la aplicación de Melon. Les aparecerá este cuadro blanco. Y cuando les salga. Esta ventanita. Gris. Con el símbolo de alerta. Deben darle. Al botoncito del lado derecho. Igual lo estaré marcando. Con un círculo en la pantalla. Así que no hay problema. Una vez dentro. Aparecerá Melon. Y les pedirá iniciar sesión. Bueno. Yo estoy. Ahí está censurado mensual. Y mi contraseña. A mí se me olvidó. Destacar esto. Pero pueden darle. A los dos cuadritos. Que están abajo. De la contraseña. En el nombre. Abajo de dos cuadritos. Denle un clic. Y le dan al botón verde. Y ya van a estar dentro de Melon. Bueno. Posiblemente. Más adelante. Hago un tutorial. De cómo utilizar Melon. Así que. Eso es todo. Por mi parte. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.